Hola que tal queridos televidentes, en el segmento deportivo de hoy de Cuna de la Noticia estaremos hablando de momentos de creer y obviamente que va referido a la victoria del día martes de la selección frente a Nigeria por 2 a 1, pero más adelante estaremos metiéndonos bien en este tema porque antes vamos a hacer un paneo general por lo que es los equipos rosarinos que nos representan en la Superliga, hablamos de Rosario Central y de Newells. Empezando por el lado canalla, tenemos que decir que el conjunto dirigido técnicamente por Edgardo Bausa está en Costa Risca haciendo la pretemporada con 3 caras nuevas, hablamos de Josué Ayala, el arquero que viene de Temperley Matías Caruso, el ex defensor de San Lorenzo y también Gonzalo Bettini, el jugador de Banfield. Hay algunas caras importantes que no estuvieron en estas 2 semanas de pretemporada que pueden ser Marco Ruben por algunos problemas familiares que tiene, pero ya se va a estar reincorporando y la otra ausencia comparando con el torneo pasado es la de Paulo Loncho Ferrari que ha decidido retirarse del fútbol profesional. Ahora sí, pasando de vereda, hablando de Newells de la Lepra, el equipo de Omar de Felipe está haciendo la pretemporada en el complejo de Bella Vista, todavía no tiene caras nuevas y tanto que se especulaba con la posible llegada del hijo pródigo del parque, hablamos de Maxi Rodríguez parece que finalmente se estará postergando la vuelta de Maxi unos meses más, se supone que será en diciembre el que sí está al caer es Leandro Grimi, hincha confeso de Newells, aunque todavía nunca ha vestido la camiseta todavía faltaría el ok del juez Fabián Belicia y también la revisión médica para que pueda formar parte del equipo de Omar de Felipe. Ahora sí, hablando del enunciado que habíamos dicho inicialmente, hablamos de la selección argentina porque le ganó a Nigeria por 2 a 1 con goles de Lionel Messi y también con Marcos Rojo mientras que el gol de Nigeria lo había convertido Víctor Moises de penal con la intervención del VAR. Hay que decir que hubo bastantes modificaciones en el equipo de Jorge Sampaoli con respecto a los partidos anteriores, pero si hay algo que rescatar es la actitud porque lo que no se sabía era cómo iban a poder enfrentar este partido después del golpe anímico que dio la derrota contra Croacia y realmente dieron una muy buena muestra de esto, de actitud que muchas veces se confunde con la palabra aptitud aptos sabemos que son grandes jugadores, pero actitud era lo que faltaba en este equipo y realmente lo han podido demostrar y mucho en este partido decisivo contra Nigeria. Eber Banega fue uno de los jugadores por el que apostó Sampaoli para poner en su equipo y creo que fue uno de los jugadores que más hizo que se genere fútbol en este tercer partido de grupos porque pudo hacer que Messi no baje hasta mitad de cancha para generar él mismo el fútbol. Entonces, estando Eber Banega en la línea de medio campo hubo un primer pasador que jugó un gran partido y se vio demostrado que Messi de esta manera se vio más suelto en materia ofensiva y estuvo en el primer gol, por lo menos básicamente en la punta del arco. Hay que decir también que Ángel Di María tuvo un gran primer tiempo después fue cayendo de a poco, pero me parece que se está encontrando el equipo. Hubo mucha firmeza defensiva, tanto Marcos Rojos como Tamendi no dieron pie a torcer, salvo alguna jugada cuando estaba finalizando el partido y que ya estaban todos al ataque en la Argentina salvo esa jugada que tuvo que atajar Armani no hubo sobresaltos en el arco defendido por el lobby arquero de River el que sí tuvo un mal partido de los experimentados fue Javier Mascherano, pero como decíamos anteriormente actitud se vio plenamente en este jugador que si bien no jugó un gran partido tuvo muchos pases equívocos para atrás también tuvo muchas recuperaciones y fue clave para este partido en lo anímico. Hay que destacar también el gol de Lionel Messi que no se le estaba dando en este partido. Yo, si fuera el director técnico en el día de hoy creo que probaría con Giovanni Lo Celso en lugar de Enzo Pérez que todavía no termina de cerrar. Es un gran jugador pero no venía entrenando practicó solamente una semana antes de llegar al Mundial y me parece como que de lo físico todavía le falta un poco. Ahora es momento de pensar en Francia que va a estar jugando Argentina contra el rival Galo este sábado a las 11 de la mañana y tiene grandes jugadores pero tampoco ha encontrado un gran rendimiento. Y la verdad, dígame usted cuando lo vio a Messi en el minuto 90 tirarse a barrera y recuperar una pelota ¿no le pareció que es un momento de creer? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!